Compra tu cuenta chetada o chetamos tu propia cuenta al mejor precio Esta semana estamos poniendo el doble de dinero, nivel, todo GTA V desbloqueado y comprado Así que adquiere tu cheteo en la primera línea de la descripción Ahí se encuentra mi página web donde chetamos tu cuenta de Playstation 4 o de PC Así que si quieres comprar y ser millonario, el más rico de todo GTA Compra abajo en la descripción porque hoy estamos poniendo el doble de dinero ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy os voy a enseñar cómo reclamar 5 millones en GTA Es un truco que estoy grabando ahora mismo en PC No sé si funciona actualmente en Play 4 o en PC Pero seguramente porque todos los trucos suelen funcionar en todas las plataformas Bueno, como veis yo tengo ahí 917 millones Y os voy a enseñar cómo conseguir 5 millones hoy mismo en GTA Bueno, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo En GTA V Online para conseguir dinero y dale like para más Si queréis conseguir tarjetas gratis de Playstation Google Play Pásate por el enlace que está abajo en la descripción Entonces chavales, os voy a enseñar qué tenéis que hacer como primer paso Para conseguir estos 5 millones Son 5 millones que nos dan al entrar al GTA Justo al reaparecer pondrá transacción completada o algo así pone O completando transacción y nos darán 5 millones Que son 5 millones fantasmas que se añaden a nuestra cartera de GTA No al banco, ¿vale? Se nos añade a nuestra cartera de GTA Como veis 917 millones tengo Ya veréis al final del vídeo Tenemos que entrar en el móvil a Maze Bank Nos vamos a ingreso y vamos a ingresar 100.000 dólares 3 veces ¿Vale? Vamos al banco pero no metiéndonos en el banco Tiene que ser obligatoriamente en el móvil Nos vamos al móvil, internet, Maze Bank Y ingresamos 100.000 dólares 3 veces Ya lo he ingresado una Como veis ahora mismo tengo solo en el banco 100.000 Pues tenemos que tener 300.000, ¿vale? Ya he metido 200.000 Y si os deja meter más dinero no lo metáis, ¿vale? Supongo que tendréis todos 100.000 Eso es un truco que no necesitáis mucho dinero para hacer Mientras más dinero tengáis Más dinero, o sea, mientras más dinero tengáis Después en el banco Cuando después yo tengo 10 millones Más dinero os van a dar A mí me han dado la mitad Que son 5 millones Pero depende de cuánto lo hagáis vosotros Bueno, ya he metido 200.000 Y ahora van a ser los 300.000 Y ahora es la parte importante del truco Ya tengo 300.000 Y bueno, tengo ahí 918 millones Ok, ahora nos salimos Y lo que tenemos que hacer es Online vamos a ir justamente a actividades Vamos a ir a actividades, misiones Y vamos a entrar en robo de titanes Los voy a poner a cámara rápida Y bueno, aquí tenemos que ser los líderes de la actividad Después una vez que cargue Ya he quitado la cámara rápida Para así que la nube no se haga muy larga Vamos a venir aquí al banco, ¿vale? Vamos a venir al cajero automático Y como veis ahí tengo 918 millones Veréis al acabar el vídeo Bueno, ahora aquí lo que tenemos que hacer es Sacar todo el dinero Vamos a sacar los 300 millones Quiero deciros chavales que al entrar este Que cambié de sesión y al entrar Me dieron un millón por entrar al GTA este mes Al sacar los 300.000 Vamos a meter 10 millones al banco Que es lo máximo que a mí me deja Vosotros tenéis que meter lo máximo que a vosotros os deja Entonces una vez metáis los 10 millones Vamos a darle online buscar nueva sesión Esto lo pondré a cámara rápida Es decir que ya una vez estamos dentro de la actividad Y sacamos los 300.000 Metemos lo máximo que nos deje Que a mí era 10 millones Como veis lo he metido Y buscamos una nueva sesión Ahora cuando ya terminamos y caemos de la nueva sesión Venimos aquí al cajero automático Y como veis tengo 908 millones arriba Y 10 millones abajo Que hacen 918 Ahora vamos a sacar 100.000 Y como veis sale Se ha producido un error Si os sale ese Se ha producido un error al sacar los 100.000 Es que el truco ha salido bien Y os lo van a dar Si no lo tendréis que repetir A mí me ha salido a la tercera Lo que quería deciros es que al principio del vídeo Tenía 917 millones Y después 918 millones Porque Rockstar me ha dado un millón Solo por entrar a GTA Ahora lo que tendremos que hacer Cuando nos da ese error es Ir a GTA En Option Online Crews Y nos vamos a unir a la sesión de alguien Con puntería diferente Y cancelamos ¿Vale? Es decir Tenemos que en alguna crew de alguien Nos metemos a la crew Y nos unimos a alguien Con puntería diferente Nosotros nos tenemos que poner puntería libre Al principio del vídeo En el modo campaña Ahora una vez que ya Nos unimos a él Cancelamos la Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Volvemos al modo campaña Después del campaña Volvemos al online Y como veis Me han dado 5 millones Ahí arriba ¿Vale? Se han añadido 5 millones A mi cuenta Dicho esto Suscríbete Dale like Activa la campanita Y nos vemos en el próximo truco Compra tu cuenta En la descripción Y nos vemos en la descripción